¡Oh! ¡No sé a qué quiero dedicarme cuando salga del cole! ¡Profesora para poder enseñar a otros perritos! ¡No! ¡Mmm! ¡Enfermera para poder curar a los animalitos! ¡Mmm! ¡No! ¡Tampoco me convence! ¡Ya sé! ¡Tené! ¡Policía! ¿Cómo? ¿Tu policía? ¡Ay! ¡Pero si eres una perrita súper pequeña! ¡Sí, sí! ¡Tú ríete ahora! ¡Porque me convertiré en la mejor perrita policía del mundo! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadox! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo mola escuchar música toda postilla! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Alesto policía! ¡Allá voy! ¡Perdone! ¿Podrías desbajar el volumen de la música, por favor? ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tendrá amor, Ross! ¿Dónde está haciendo caso? ¡Pues se va a enterar! ¡Nei, nei! ¡Aaah! ¡Esta puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, señor! ¡Usted no puede irse sin recoger el popó de su perro! Per, 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 perdón, perrita, po-p-policía, esto, el popó ese no es nuestro, ¿verdad? ¡Eso es mentira! Y por ser un doble M Por marrano y por mentiroso ¡Mira! ¡500 euros! ¡Espero un momento! ¿Y si te doy un bote de chuches Y olvidamos este asunto? ¿Perdona? Una perrita policía No acepta chuches de rufianos como tú ¡A la cárcel! ¡No, Dasha! ¡Te prometo que no lo haré más! ¡Sécame de aquí, Dasha! ¿Qué cosa será? ¡No puedo esperar! ¡Quiero saber qué es! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡A la Dux! ¡No! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Toma el dinero! ¡No te creo! ¡Pero qué pasada de coche! ¡Es precioso! ¡A la Dux! ¡Sí! ¡Ya tengo coche! ¡Y ahora... ¡A conducir! ¡A conducir! ¡Allá vamos! ¡No! ¡No! ¡No me voy para atrás! ¿En serio? ¡A alguien! ¡Este coche no va bien! ¡Necesito que me lo arregles! ¿Ah? ¡Vale! ¡Toma el dinero! ¡Bueno! ¡Ahora sí que sí! ¡Allá vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡Alguien! ¡Límpiame el coche, por favor! ¿Ah? ¡Pues es que solo me queda esta moneda! ¡Toma! ¡Venga, va! ¡A la plaza de la bala vencida! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Para esa cartada se ya funciona! ¡Sí! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se va a esperar a este alguien! ¡Ah! ¡Hip-hah! ¡Hip-hah! ¡Oye, oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!